¿No fue y dijo que hay que verlo? Sin proviso, lo pido que hubiera llegado de repente. No lo esperábamos. No lo esperábamos, por nada. No lo contraté. Llegó de repente, sin proviso. ¿Qué iba pasando? Eh, un rico, 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 un rico. Un rico, un rico, un rico, un rico, un rico. Un rico, un rico, un rico, un rico, un rico. Un rico, un rico, un rico, un rico, un rico. Ya sabrán y saben que aquí lo guían para rato. Debajo de la sonda. Ahí abajo. ¡Adiós! ¿Como que no? ¡Nada menos! Me está pegando aquí ¡Me está pegando aquí! ¡Me está pegando aquí! ¡Me está pegando aquí! ¡Ya pongo! ¡Sí! ¡Me pongo! ¡Salud a mi grupo! ¡Salud a la puente! ¡A mi copia! ¡Ya cayó! ¡Uf! ¡Para todo el barricote! ¿Quién quedó pa' allá, vi? David, no sé. No, pues es que me llevó. ¿No está nada? ¿Es que porque me guarden? ¿Aún ya están? ¿Qué seguía? ¿Está libre, wey? No, no, 50 no. Pero es que, Cátaro, ya vas a más adelantado que Brenda. ¿Cuántos estilos, Cátaro, tú? 32. Ah, ¿sí? ¿Cuánto? No es cierto, mentiroso. ¿Cuántos años tienes? 22. Estás cagado. ¿Entonces cuándo tenemos miedo? No, 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 no. Dígate. No, 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 no la mandamos ¿cuánto le vas a dar por día? 200 pesos para que haga lo que quiera con ellos lo que ella quiera porque lo que ella quiera va a ser para la comida para la comida no, 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 el chivo es de 200 no, no, no de tu chivo de todo, no, de todo en general no, no, no no, no, no él le va a dar a los niños él le va a dar a los niños no, 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 yo te le voy a dar a 200 oh, ya se rajó pues no, no, imagínate que fuera yo un calabón no, no, solo quieras ah, pero no eres no eres no eres eres especial para Juan o ya es no es la comida eres la mano derecha de Juan como? 200 para lo que para la comida y lo que le sobre para ella Oye, pero lo que sobra es para ella de los 200. Y si por mañana me sobra así, ya tienen 300. Y si les doy los 400 y ella guarda con guarda. Bueno, vamos a ver los 200 planchados todos los días. De lunes para el año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son las mañanitas que cantaba el rey Javier Hoy por sedia de tu santo te las cantamos a ti Despierta Lucy, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que le sople, que le sople, que le sople Que le sople, que le sople Que le sople, que le sople, que le sople 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 dejo que no me iban a aplastar yo miré que Camilo la cuidó mucho Ricardo que le parta que le parta no le sé yo vamos, pártelo acá son los cuchillones ahí ustedes van a hacer las bravos no, no, usted, nosotros no acá tenemos ¿qué sabe? sabe mi igual oye 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 oye